Estoy rendido a tus pies De mi todo te entregué Quiero saber el mundo entero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo me caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves rojo Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Porque la riesgo todo Es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos en la hiela No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me parte el aire Que me quiten todo Pero tu amor no me dejo robar Y todas las noches pido un deseo Que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Tienes mi fortuna y me enamoro Tanto amor por ti Y me tienes enloqueciendo Mujer Tú me fascinas Te juro No sé cómo explicar Lo que siento Lo que siento Yo sé Que soy tu otra mitad Contigo Hay sol No hay lluvia Ni viento Ni viento Sin ti Muy decayendo Yo sé que tú Quieres Lo mismo Y yo quiero Que estemos juntos Sabes mi tesoro En esta historia Tengo tu cuerpo Tras de mi memoria Empezamos desde cero A por verdadero La ronda es tu beso Tu bandolero Si lo pides Subo volando Y debajo el cielo Yo por ti Lenta la mano Mami en el fuego Ay Qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías Dame, dame Y yo te decía Toma, toma, toma Jale Ay Quiero devorarte Ay Toma, tú a desalejarte Ay Yo voy a encontrarte Ay Toma, tú a desalejarte Ay Quiero devorarte Ay Toma, tú a desalejarte Ay Yo voy a encontrarte Ay Si es que eres Mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por tu parieres Con todo Es que eres Tú y te entoro Ay Como te adoro Cada día más me enamoro Tienes mi fortuna y lloro Tienes mi fortuna y lloro Soy un baby Arle, no es para ti Con Niki am para ti Tú sabes como a Criseta Capitão Baby Music N.I.C.K Niki, 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 Jam